Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Movimiento Ciudadano no está dispuesto a acompañar un dictamen que desde nuestra perspectiva representa un retroceso en materia de derechos de las audiencias y que resultaría de facto una contrarreforma a los avances logrados en la materia, tanto en la reforma constitucional de 2013 como en las reformas posteriores de 2014. Pero yo quiero aprovechar esta moción suspensiva para esclarecer un poco la historia de este dictamen y por qué uno de sus promonentes, en este caso un servidor, está solicitando una moción suspensiva a la iniciativa aquí planteada. Cuando en diciembre de 2016 fueron presentados y publicados los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lineamientos para defensas de las audiencias, distintas voces alertaron sobre los riesgos que estos contenían en materia de sobre regulación y de potenciales limitaciones a la libertad de expresión. Movimiento Ciudadano fue muy claro en febrero de este mismo año al momento de fijar una posición sobre estos lineamientos. Y en primer lugar, dijimos que los lineamientos del IFT contenían desde luego aspectos positivos en distintos rubros y señalo los más importantes. Regulación en materia de publicidad, derechos de las personas con discapacidad y niños, reglamentación de defensores de audiencia y por supuesto lineamientos para establecer los códigos de ética de los distintos concesionarios. Pero en segundo lugar, también advertimos, tal como lo hicieron distintas organizaciones, académicos y especialistas, que los lineamientos contenían también un riesgo para la libertad de expresión por un problema originado en la misma ley de telecomunicaciones. Y me refiero al relativo a la obligación de diferenciar entre opinión e información. Por eso es que Movimiento Ciudadano propuso una iniciativa para derogar la fracción 3 del artículo 256 de la citada ley, para eliminar esta obligación que podía guiar, decíamos nosotros, a la autocensura, a la inoperancia y a las limitaciones a la libertad de expresión. Movimiento Ciudadano no tiene ningún tema vedado. Y seguiremos insistiendo y presentando iniciativas en aquellos temas que nos parezcan que deben de corregirse. Este es uno de ellos. Por eso es que asumimos con absoluta responsabilidad nuestro interés en abrir esta discusión tan sana y tan necesaria para la vida pública del país. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a asumir la responsabilidad de un dictamen que se excede y que representa un retroceso en materia de las audiencias. Simplemente para ilustrar la distancia que hay entre nuestra iniciativa y el dictamen que vamos a discutir, yo diría que nuestra iniciativa pretende derogar una sola disposición, mientras que este dictamen está planeando la derogación y reforma de más de 20 disposiciones. Quiero aprovechar la moción suspensiva para así hacer un reconocimiento a la disposición que ha habido de parte de la Comisión de Radio y Televisión, de quienes han presentado iniciativas en la materia para tratar de acercar posiciones y llegar a acuerdos. Desafortunadamente no hemos logrado un consenso en la materia, pero es de que reconocerse esta disposición. Por eso es que la moción suspensiva, lo que está planteando el día de hoy, es que esa misma disposición, es que esa misma apertura, es que esas mismas ganas de dialogar se amplíen a todas las voces que han tenido opiniones diversas en este dictamen. Por eso es que lo que hoy estamos pidiéndole a la Asamblea es que hagamos un esfuerzo por abrir esta discusión y que todos los involucrados en la materia, los concesionarios, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y los especialistas tengan la oportunidad de opinar sobre este tema tan sensible. Por eso es que los diputados del Movimiento Ciudadano hacemos un llamado para que esta moción sea atendida y exista disposición para replantear el dictamen de la Comisión de Radio y Televisión. De lo contrario, sobra decir, Movimiento Ciudadano votará en contra de lo que a todas luces es una contrarreforma y votaremos en contra de un dictamen que se excede en sus objetivos cayendo desafortunadamente en retrocesos graves para los derechos de las audiencias. Muchas gracias. Gracias.